No puedo decir que estoy jugando feliz, pero estoy jugando Hey que pasa, como estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una entrevista interesante Que ha dado Gareth Bale en Sky Sports Leeremos la entrevista prácticamente De esta web Y pues bueno, quiero que opinéis conmigo sobre las declaraciones de Gareth Bale Que bueno, demuestra y hace saber De que es profesional De que no está del todo cómodo en el Real Madrid, entiendo yo Y por supuesto también habla del fútbol Y de su hobby con el golf Así que no te pierdas la entrevista hasta el final del vídeo Porque dice cosas interesantes Empieza con unas declaraciones de La pasada temporada fue difícil para todos Para el equipo Y para mí Entiendo que me hicieron más cabeza de turco Que al resto Lo cogí con pinzas Pero no creo que fuera justo Es decir Le tenían enfilado prácticamente No sé si habla de la afición o de la cúpula del Real Madrid Yo creo que también puede ser de las dos cosas incluso Y sí que es verdad que os voy a ser sinceros De que Gareth Bale lo ha podido pasar mal Yo también he estado muy crítico con Gareth Bale Pero también su comportamiento de la temporada pasada era nefasto Entonces yo lo siento Gareth Bale Pero si no demuestras el profesionalismo que dices tener La temporada pasada por ejemplo No me vengo a referir a lesiones Porque eso es inevitable Eso es una putada Realmente que te pase eso Pero ya el poner caritas Ya el negarte a entrenar Y todas estas cosas E incluso no jugar porque no te dé la gana Y no bajar como estás haciendo ahora Porque ahora esta temporada Estás bajando a defender y estás corriendo Y ole por ti Te felicito ahora sí Pero la temporada pasada no te daba la gana trabajar Gareth Bale No bajabas nunca Y eso es una evidencia Porque están los partidos grabados evidentemente Entonces tampoco A ver Sé que ha sido tratado bastante mal La temporada pasada Pero tú tampoco te has portado muy bien con el Real Madrid Al menos el año pasado El año pasado me estoy refiriendo Siguientes declaraciones Cuidado que esto ya lo he anticipado en la presentación No diría que estoy jugando feliz Pero estoy jugando Continuó el galés en Sky Sports en la entrevista Cuando estoy jugando soy profesional Y siempre doy todo lo que puedo Ya sea para el club O el país Estoy seguro de que habrá muchas más turbulencias Para ser honesto Supongo que es algo de lo que tendrá que hablar con el Real Madrid Y es entre ellos y yo Y tendremos que llegar a algún tipo de conclusión Es decir Es consciente de que el tema de Gareth Bale va a salir Más calentito Más burbujeante Y lo que quiere Imagino Gareth Bale Es llegar a algún tipo de acuerdo con el Real Madrid Para poner contentas a las dos partes Sigamos con la entrevista Hablando sobre Bueno Que se ha sentado después de un periodo complicado Y responde así Gareth Bale Supongo que sí Estoy en plena forma Lo que tal vez No lo estaba en verano Hemos tenido una semana completa de entrenamiento Y estoy deseando ir al partido de mañana Necesitamos ganar mañana Para volver a la senda Y eso es lo que esperamos hacer Imagino que hablaba de su selección Ahí Bueno Hablando de que no estaba en forma en junio Y dice No creo que mentalmente me haya afectado la presión Pero quizás ir a los partidos sin jugar Durante 5 o 6 semanas Sí No estaba donde quería estar físicamente Habla también sobre las críticas Y dice No las escucho Porque no saben de lo que hablan Yo no leo nada La mayoría de la gente No conoce la situación Pues cuidado con esto Porque tal vez Hablamos Y a lo mejor no tenemos ni idea De lo que está pasando Yo realmente Simplemente Opino de lo que yo veo Y cuando yo he visto a Gareth Bale Pues con la actitud Reflejada en las cámaras Es decir Que lo he dicho antes Que sería calentar Que no baja Que no corre Que no quiere estar a su máximo nivel Entre otras cosas Pues a mí eso me calienta Y son cosas que veo Aquí Esto sí que lo sé Porque lo veo con mis ojos ¿Vale? Habla del verano complicado Dice No me afectó mucho Tuve unas vacaciones de verano estupendas Mantuve la cabeza baja En la pretemporada Y se habló mucho Bueno y malo Pero seguí trabajando Duro en los entrenamientos Las cosas que pasaron Seguirían Siendo privadas en el club Pero si quieres respuestas Tal vez tengas que preguntarle Al Real Madrid Y dice Vuelta de la pasión por el fútbol Dice Nunca se fue Soy un profesional Me pagan para jugar al fútbol Pasas por altibajos Pero trabajando duro en el entrenamiento Y haciendo las cosas correctas Cuando las cosas no van bien Si trabajas duro Las cosas cambiarán Y serás recompensado Y ahora también Del golf Su mayor hobby Dice Obviamente El fútbol Es el número uno El golf Es un pasatiempos Como cualquier otra persona Tendría un pasatiempo No hay nada malo En jugar Y la gente Hace una montaña De la nada Es solo una cosa Que disfruto mucho Y que me mantiene Mentalmente más tranquilo Fuera del campo Pues prácticamente Gareth Bale Ha formulado Bueno Ha contestado a esta entrevista Dejando entrever De que lo ha pasado mal En el Real Madrid De que No conocemos bien La situación que hay Que no escucha críticas Que evidentemente El fútbol lo postura como Su pasión Su deporte número uno En que el golf Simplemente es un pasatiempos El cual Había medios Que aseguraban De que sentía más Cariño Por así decirlo Más dedicación Al tema del golf Que al fútbol Porque el fútbol Era en plan Que mira Porque me pagan Porque si no Ni jugaría Pero bueno Aquí deja claro Bastantes cosas De que el Real Madrid Prácticamente lo han tenido Con la soga al cuello La afición Parte de la afición igual Y bueno Pues está dispuesto A trabajar A ser profesional De momento Esta temporada Lo está demostrando Que quiere ir en serio Yo me alegro Es por el bien Del Real Madrid Si decides ser Un buen profesional Yo por supuesto Gareth Bale Sigue aquí en el Real Madrid Y demuestra De lo que realmente Eres capaz Pero dando tu 100% Dando tu 100% Gareth Bale Siempre y cuando Tu es el 100% Y sientas el escudo Para Llevarlo Prácticamente A lo más alto Porque tienes Caída para hacerlo Con tus compañeros Evidentemente Te aseguro Que el Real Madrid Te volverá a respetar Seguro Segurísimo Evidentemente No nos ha gustado Lo que vimos Decir la temporada pasada Y es por eso Que tenemos un poco De rencor Madridistas La afición Sobre todo De club blanco Pues evidentemente Somos un poco Rencorosos Somos un poco Rencorosos Somos un poco Que exigentes Por así decirlo Con la palabra correcta Así que Gareth Bale De momento Estás gustando De momento Estás marcando De momento Estás siendo Un buen referente En el Real Madrid Ya lo demostraste Es contra el Villarreal Así que Para el Amte Sinceramente Si tú Consideras Que deberías ser Todavía Jugador del Real Madrid Demuéstralo Demuestra que Si tienes puesto En este proyecto Que si que tienes lugar Y que lo vas a dar todo Si lo das todo Y eres eficiente Como bien tú sabes Te aseguro Que volverás a tener Todos 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 Mi respeto Gareth Bale Así que señores Lo dicho aquí Se acaba la entrevista Mi opinión personal Me gustaría que también Opináis un poquito De lo que ha comentado De Gareth Bale Y bueno Pues espero Vuestros comentarios Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Y suscríbete Para no perderte Ningún solo vídeo más De hecho Faltan cuatro minutos Para que empiece El partido de España Contra Rumanía Tal vez lo haga Y haga un directo Ya veremos Y bueno Espero que Espero que estéis Conmigo por aquí Y más tarde Subiremos algún otro vídeo Ya que Cuando hay parón de selecciones Pues bueno Hay que buscar cositas Para que el canal Siga siendo ameno Y siga viendo fútbol Que aquí Siempre lo va a ver Un saludo Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao